El candidato presidencial del partido de la liberación dominicana, Gonzalo Castillo, encabezó este domingo una marcha caravana por varios sectores de Santo Domingo Este, junto al candidato a la alcaldía de ese municipio, Luis Alberto Tejeda, en respaldo a sus aspiraciones. Castillo manifestó que el PLD está más unificado, operativo y dinámico que nunca, y con la experiencia y la sangre nueva que se promueve en esa organización, es el único partido capaz de llevar a la República Dominicana por el camino correcto. En una encuesta que terminó anoche sobre la provincia de Barahona, los resultados son los siguientes, de 22 alcaldías y direcciones de juntas digitales, de 22 el PLD y las fuerzas aliadas están ganando 19. Y en las otras tres, estamos peleando pegados. Y en las presidenciales, estamos 57 a 31. Y como la victoria está clara, como apunta esa encuesta de casi 6 mil muestras en toda la provincia de Barahona, 57.9 a 31, en esa dirección va todo el país, camino a las elecciones de mayo. Así que dejen de amenazar que es el pueblo... Gonzalo Castillo dijo además que aquellos dirigentes del partido que no salieron electos en las primarias internas del pasado 6 de octubre, que se preparen porque también van para el gobierno a trabajar con él.